Si fuera de día, güey, estaría gritando como pendejo, pero están mis jefes dormidos. Sí, sí, sí. De día estaría... Y esté rodeado... Y esté rodeado en tu casa... Hey, ¿qué tal? Aquí está en YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Es ocasión, señores, tenemos una nueva Fredo Reacción al canal. Sí, señores, desde que no he subido videos tan buenos, pero espérense, espérense un poquito. Ahorita estamos con ese bonito trailer que acaba de salir el día de hoy. Y esto ahorita lo estoy viendo porque salió un poquito de viaje, así que voy regresando y me entero de que salió el trailer. Así que esperemos que todo lo que sea rumorado sobre los X-Men, sobre los cuatro fantásticos, sobre el Spider-Man de Tobey Maguire, sean reales y que regresen todos. Y estoy bastante emocionado, así que veamos este trailer. Obviamente no hubo video-reacción del primer trailer porque todos lo vimos cuando estábamos viendo este programa No Way Home. Así que pues ya, ahora sí, ya estamos aquí. Vemos el segundo trailer y pues vamos a darle. Cada noche, yo sueño el mismo sueño. Y luego... ¿Acaso estará pesadilla? El sueño comienza. Sí, a fuerza se va a estar pesadilla. Marvel Studios. Yo hice lo que tenía que hacer. Ok. Para proteger nuestro mundo, no puedes controlar todo lo extraño. El director de Spider-Man. ¿Quién? ¿Quién creía eso? Uh, el 5 de mayo. La botella de Puebla. ¿Quién será Kanger el Conquistador? Ok. ¿Qué? Eso está raro. Ok. ¿Capitana Marvel? No, no veo bien con esa máscara, señores. Uh, América Chávez, obvio. Uh, el traje clásico. Uh, uh, ok. Enemiga. Dos wandos. ¿Qué está pasando? No. Uy, todos los efectos están buenos. Oh por Dios Doctor Strange En el multiverso De la locura En el multiverso Madness Bueno señores Este me imagino Que todos se están Se están ocultando Para el gran estreno De la película No salió Mínimo hubiera salido algo Algo del multiverso No se Spider-Man y todo el magüey Al que ya lo hemos visto En el universo En el mundo que fue de Marvel No se algo 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 No o sea Ya sabemos que todo eso Va a ser super loco Me gustó eso muchísimo De que se lo llevaran A un lugar Donde lo van a decir Que van a hacer con él Por hacer todo eso Al multiverso Me imagino que Va a ser Cángel Conquistador O serán Acá los que salieron En la serie de Loki Puede ser Y bueno gente Eso ha sido todo Por esta ocasión Espero que les haya gustado Muchísimo este video Si es así No olvides Suscribirte a este canal Si no nos comienzan a mis videos Regalarme un saludo Para darle like Y que no nos olvides bastante Al canal Sígueme en mi Facebook Mi Instagram Y mi Twitter Aquí abajo en la parte de la descripción Y si yo soy A los sueños Solo son los después Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video